Por fin llegaste mami Yo que siempre pensé que nunca volvería a sentir amor Yo que siempre miré por encima de todo este gran temor Yo que nunca dejé que el cariño en mí se alojara Esta vuelta en la vida parece mentira Y en ese preciso momento llegaste tú Porque todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti amor Porque todo lo que yo soñaba me lo viste con tu amor Porque siempre dudé que en la vida yo me enamorara Es una ironía la vuelta en la vida Yo no lo creía parece mentira Y en ese preciso momento llegaste tú Todo lo que yo necesitaba lo encontré en tu preciosa mirada Y tu mano de amiga está siempre cerca de mí Tan alegre, bonita y hermosa Tan radiante como una rosa Hoy te digo que es mi deseo ser para ti Porque todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti amor Porque todo lo que yo soñaba me lo viste con tu amor Porque siempre dudé que en la vida yo me enamorara Es una ironía la vuelta en la vida Yo no lo creía parece mentira Y en ese preciso momento llegaste tú Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz La vida da vueltas te digo Pero contigo encontré mi destino Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz Ay, solo una mirada tuya cambió el rumbo de mi camino Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz Yo soy feliz contigo Contigo yo soy feliz Yo soy testigo Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz Todo lo que yo buscaba lo he encontrado en ti Amada mía Yo siempre estaré junto a ti Porque contigo soy feliz Cada día que pasa mamita linda Te quiero más Porque contigo soy feliz